Quiero referirme a tres puntos centralmente. Primero, que acá estamos en presencia de un ministro que no es que viene ahora a obedecer las palabras del ministro Milley, las fuerzas del cielo, el Corán, la Biblia y no sé cuántas cosas más, y entonces implementa de esta manera esto, que no son políticas de género ni nada que se le parezca, por lo menos en la exposición de él dejó en claro que sobre lo que tiene que ver con las mujeres y diversidades no iba a aplicar ninguna política y se refirió a las violencias en general. Pero es importante saber que estamos en presencia de un ministro que tiene antecedentes, no nació ayer ni a la política, ni a la práctica del derecho, ni nada por el estilo. Y él tiene una posición tomada y fue elegido para estar allí con una posición tomada al respecto de esta materia y militó fuertemente en contra de los movimientos de mujeres que trataron de organizarse en este país para poder llevar adelante la lucha cotidiana contra diferentes formas de opresión, discriminación y violencia que sufren las mujeres y las diversidades en nuestro país. Por este motivo yo quiero ser clara, creo que es un acto de hipocresía muchas de las cosas que se han planteado aquí, que el ministro nos está tomando el pelo, que es un acto de verdadera impostura, no hacerse cargo de que él invitó al observatorio de falsas denuncias a que le haga de barra en esta audiencia. Y esto es un acto ya de cobardía directamente, Junio Libarona le voy a decir, porque como los invitó a usted, usted milita con ellos hace muchos años, la verdad que hacerse cargo de que usted trajo esa barra acá sería mínimamente un acto de decencia, vamos a decir, o algo por el estilo, pero no lo hizo. Y yo quiero dejarle claro a quienes están aquí presentes, quiénes son los que integran el observatorio de falsas denuncias, desde el cual durante años se ha militado en contra de mujeres que han llegado a la instancia... ¡A favor de los derechos de los niños! Por favor, dejé hablar a la diputada, si no voy a tener que pedir que las desalojen. Ministro, hágase cargo de que usted invitó a la barra y pídale por favor que tenga respeto por una diputada que fue electa y que está en este Congreso exponiendo. Entonces, digo, quiero que la gente sepa que el observatorio de falsas denuncias es un antro de defensa de abusadores que utilizan el peso y el lobby que tienen dentro del Poder Judicial para revictimizar, torturar a madres que tienen que llegar a esa instancia porque sus hijos han sido abusados mayoritariamente por algún integrante de las familias que integran. Es importante que no soslayemos este aspecto, estamos en una audiencia que fue copada por un grupo que no solamente hace lobby y ejerce ese lobby directamente, a mí me tocó ver cómo actúa la abogada Patricia Anzoategui. No solamente actúa en el Poder Judicial llevando adelante el lobby que personas como Cunio Libarona le permiten vehiculizar dentro del Poder Judicial, también organizan actos fascistas. Esto es importante que se sepa. Las Madres Protectoras, que son aquellas mujeres que tienen que llegar, las que llegan, insisto, al Poder Judicial para defenderse de esta realidad, han tenido que vivir una persecución personal también sobre ellas, llevada adelante por estos grupos que ahora se hace el disimulado al Ministro de Justicia y niega que él los haya traído a este Congreso. Físicamente van a perseguir a las madres que tienen que apostarse frente a juzgados durante días y días para poder hacer que los violadores, los abusadores de sus hijos finalmente paguen en alguna instancia. Entonces no es solamente la defensa en el Poder Judicial, no es solamente el lobby de que lleguen fiscales y jueces a ese Poder Judicial, eso se está negociando por el hijo también. Esto lo advierto, 120 jueces están negociando en el Senado a cambio de votarle al hijo y esos jueces de los que estamos hablando son los que después se sientan en los estrados porque hacemos el lobby de si le damos a la Iglesia Católica, si le damos a tal grupo evangélico, si le damos a este o a aquel y después se sientan dentro de los juzgados a torturar a mujeres que tienen que llegar a instancias judiciales para defender a sus hijos de los abusos de sus abuelos, de sus progenitores, de otros familiares. Entonces eso es lo que está ocurriendo en esta audiencia y quiero ser muy clara y por supuesto que sobre este punto solamente voy a repudiar la presencia del Ministro de Justicia en esta Cámara y no le voy a hacer absolutamente ninguna pregunta a quien hasta ahora ha militado conscientemente en el terreno de la pelea para dejar absueltos abusadores y violadores. Eso es lo que quiero que quede bien en claro. Pero acá el señor Ministro dice que viene para combatir todas las violencias. Entonces nos dice, mirá, no existe una especificidad de las mujeres y las diversidades, vengo a combatir todas las violencias. ¿A ustedes no les parece, digo, no estamos presenciando un acto de cinismo brutal? Estamos hablando del Ministro que defiende a aquellos que defienden, a violadores y abusadores, ¿ok? Hay violencias, parece que todas las violencias no le molestan tanto. Estamos hablando del Ministro que dos minutos antes de sentarse con la remerita de Ministro, era abogado de un genocida que actuaba en el pozo de Banfield y que obligaba a las mujeres a parir ahí para robarle sus hijos. El pozo de Banfield tuvo como característica que allí funcionaba la maternidad, donde parió Adriana Calvo, donde parieron tantas mujeres que fueron secuestradas, torturadas y perseguidas. El tipo que viene a este Congreso a decir que él está en contra de todas las violencias, quiere negar que existe una especificidad en el terreno de las mujeres, porque él está en contra de todas las violencias, pero hasta antes de ayer, defendía a un genocida en una causa en donde se trataba específicamente la problemática de las mujeres que eran obligadas a parir bajo tortura en el genocidio que llevaron adelante los militares, que el gobierno de Cunha y Olivarona quiere reponer en la política argentina. ¿A ustedes les parece que yo les puedo hacer una pregunta al respecto de qué opina el ministro sobre este tema? No. También en este punto voy a repudiar a este ministro, que es la personificación misma de la violencia que pueda vivir nuestra sociedad. Pero no es solamente esto, porque nuestras mujeres, nuestros chicos, están viviendo situaciones terribles. Por supuesto que había hambre y miseria. Un gobierno que dejó el 45% de pobreza, mejor que agache la cabeza y no quiera levantar el pico porque definitivamente eso es un acto de vergüenza. Es un acto de vergüenza y realmente es un acto oprobio para el pueblo argentino. Pero, perdón, Liberona, ¿vos viniste acá a representar un gobierno que en nueve meses llevó la pobreza al 60%? La indigencia la duplicó y eso significa, quiero que sean todos conscientes, porque ellos quieren negar los datos y ni siquiera trae un solo dato acá, lee la Biblia al Señor y no sé qué otras cosas más, pero un dato no trajo al respecto de las cifras de violencia contra las mujeres. Y cuando el pelotón de personas más empobrecidas de este país ingresa la indigencia, cuño Libarona, el 70% de esa población es una población femenina. El 40% de la población femenina económicamente activa cobra menos que el salario mínimo vital y móvil de miseria que ustedes han cerrado en este país. Entonces, ustedes no vienen acá a resolver el problema ni de la violencia contra las mujeres, ni de la violencia contra las diversidades, ni de la violencia contra la población en general, sino que son un factor de generación brutal de esa violencia en la sociedad. Y quiero terminar con esto. Entonces, en este marco de empobrecimiento brutal, de empobrecimiento particular sobre las mujeres, viene a bajarnos línea sobre combatir la violencia un ministro que hasta el día anterior de ponerse la remerita de ministro era defensor de narcotraficantes, de importantes narcotraficantes en este país. Pero él es el que viene a combatir la violencia. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Entonces, esto es un acto de impostura terrible. Y por ese motivo, porque nosotros no vamos a defender a las mujeres en el terreno de la disputa institucional. Vamos a defender a las mujeres en el terreno de las calles, de la organización independiente de las mujeres. Vamos a defender a las mujeres en el terreno en el que hemos llevado adelante y trabajado todas las luchas que nos llevaron a tener hermosos éxitos. Y en ese terreno vamos a combatir a los gobiernos como el de Cuño Libarona y el de Javier Milei en nuestro país. Y por lo tanto, yo señor ministro, no le pienso hacer ninguna pregunta en esta audiencia, solamente quiero traerle mis hermosas palabras de total repudio a usted y a su política. Nada más. Gracias diputada.